Este martes la Cámara de Comercio estará en el sector de La Bocana con su Cámara Móvil, llevándole a esta comunidad todos los servicios que ofrece la Cámara de Comercio. Bueno, mañana vamos a estar en el corregimiento de La Bocana, más exactamente en la caseta comunal. Vamos a estar prestando nuestros servicios, los mismos que prestamos aquí en la Cámara de Comercio. La Cámara sigue descentralizando los servicios. Esta es nuestra novena Cámara Móvil, así que los invitamos de manera cordial a que asistan a la Cámara Móvil que se va a realizar en La Bocana, en la caseta comunal. Allí vamos a estar prestando asesorías jurídicas, renovaciones, matrículas. Es muy importante que la gente renueva a tiempo para que evite congestiones. Además, si usted renueva su matrícula a tiempo, pues evita sanciones, ya que la Superintendencia de Industria y Comercio puede sancionarlo por no cumplir con un requisito legal, el cual es renovar hasta el 31 de marzo.